Real Food vino a la segunda edición de MAPA para viajar por toda la Argentina y conocer juntos los sabores artesanales y regionales de más de 30 puestos de alimentos. Sabor natural, puentes de luz desde San Martín de los Andes, directo hasta MAPA. Estamos acá con Martí. Sabor natural es una asociación civil, puentes de luz en realidad, mejor dicho. Nace a partir de la cuestión de los padres con hijos con discapacidades, de la pregunta de qué va a ser de mi vida o de mi hijo una vez que yo ya no esté. Sabor natural, el emprendimiento, nace como una propuesta a partir de lo que es el lugar en donde está planteado puentes de luz, a partir de que los chicos puedan insertarse laboralmente y buscar como ciertas cosas nuevas para hacer de su vida y poder expandir ciertos horizontes. Todos los productos son hechos con azúcar orgánica, fruta orgánica también, ninguno tiene conservantes y tienen todos la posibilidad de no tener harina, son sintac. A ver, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué tenemos? Tenemos un área de degustación, tenemos, bueno, mora, sauco, son como todos productos que están muy relacionados a la zona también. También tengo rosa mosqueta, peri, lavanda, frutilla y menta, frambuesa y pimienta rosa y bueno, después una línea light. Tenemos ciertos productos que son un poco más exóticos, como yendo ya lo más como gourmet, buscando ampliar ciertas cosas. Me parece sano, una propuesta divertida, algo que le da expectativa a las personas con discapacidades, como una esperanza de qué puede ser su futuro, me parece muy importante. Gracias Marti. No, de nada. Éxitos. Gracias. Estamos en Mapa para conocer la comida de verdad, en este caso estamos con Fede. ¿Cómo está yendo el primer día? ¿Cuáles son las expectativas? Esta es la segunda edición de Mapa, la primera fue en octubre, la verdad fue muy buena y hoy estamos con unas expectativas enormes porque es una fiesta súper bien organizada y nosotros estamos con Pampas Organic. Somos productores de arroces, legumbres, harinas, semillas, entre ríos principalmente y trabajamos todos productos orgánicos, libres de gluten, no multiplicados genéticamente y kosher. Orgánicos, a ver, eso me interesa. ¿Qué tipos de arroces hay? Nosotros trabajamos una gran variedad de arroces y los dividimos en lo que son arroces integrales o pulidos. Y trabajamos más o menos 13, 14 variedades. Doble Carolina, Carnaroli, Yamaní, arroz corto pulido comúnmente llamado Bomba. Tenemos arroces aromáticos, tenemos además porotos, negro, colorado, moon, atzuki, tenemos una gran variedad. Y todo esto trabajamos para lo que es el consumidor final, para gastronomía y para industria. ¿Cómo es la función del arroz aromático? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre otros arroces? Bueno, nosotros trabajamos arroces que tienen un proceso mucho más natural, obviamente, que son productos orgánicos. Y es una variedad que es más perfumada. Lo que tiene el arroz aromático es cuando lo cocinas, libera una cantidad de aromas que el común de la gente no está acostumbrada a percibir en el momento de la cocción. Y yo te doy un ejemplo claro. Cuando trabajamos el arroz negro, aromático, lo cocino, toda la casa queda perfumada con el arroz, que tiene su identidad. ¿Eso cambia el gusto también del arroz o es simplemente el aroma? No, toda variedad de arroz tiene su gusto y su aroma particular. O sea, estamos acostumbrados a que vas a consumir un arroz que es bastante neutro. Nosotros, cada variedad de arroz tiene su personalidad. ¿Hay algún arroz que vos digas, este arroz sirve para hacer tal comida? No sé si son tal comida, sino tenés tipos de arroces en largo del grano, que eso también depende para qué tipo de cocciones. Tenemos granos cortos, como puede ser el bomba, que va muy bien para cocciones largas o que tengan caldo. Después un grano intermedio, como puede ser el carnarol ideal para el risotto. Después tenemos arroces largos finos, que son para cocciones donde el grano del resultado es más suelto, no queda tan apelmazado, no queda tan pegado. Cada grano tiene su forma, pero tenemos capaz el doble Carolina, que es un arroz que va muy bien con un arroz con leche o con una cocción larga también. Va variando un poco. Llegó el momento del aceite de oliva. Estamos acá con Carlos. ¿Cómo identificamos un buen aceite de oliva? Ustedes son de Río Negro. Así es, sí. Nosotros estamos en la Patagonia, en la subida de las grutas, sobre el mar. Para identificar un aceite de buena calidad, básicamente hay que probarlo tanto en nariz como en boca. O sea, primero hay que hacer una inspección olfativa para ver los aromas que tiene ese aceite. Y luego empaladar para ver el gusto y el retrogusto de ese aceite. ¿Un buen aceite de oliva se prueba directo? Nada de quizá con una galletita o un pan o también no hay problema y se puede. Para catarlo propiamente dicho, digamos, solamente tomando un trago, haciendo como un buche, digamos, haciendo que el aceite recorra toda la cavidad de la boca y para probarlo. Si no, con un soporte, sea un pan o una galletita o algo, te estás modificando los sabores del aceite. ¿Cómo es que se obtiene el aceite de oliva? A ver si nos podés contar un poco las particularidades que tiene. El aceite de oliva es un jugo de una fruta, la fruta es la aceituna. La aceituna se cosecha en nuestro país en esta época, nosotros estamos también en este momento plena cosecha. Y es muy importante, digamos, la calidad del fruto como entra a la fábrica. Si el fruto ya entra golpeado o pisado o algo, ya va a ser la calidad distinta. Es como comer un fruto de un árbol, un durazno, un fruto que está caído o golpeado. Así va a ser el jugo de esa fruta, un jugo de naranja, de una naranja golpeada, nunca va a ser un jugo bueno. Y el jugo de una aceituna, que es el aceite de oliva, tampoco va a ser de buena calidad si el fruto no es de buena calidad. Y el jugo de una aceituna, que es el jugo de una aceituna, que es el jugo de una aceituna.